¡Vot! 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 En 3, 2, 1... Rompeyla, dale. Yo reconozco mi pana. Ellos conocen a SLR, otros al Santiqui. Yo conozco a Santiago, el papá de Brianna, que se levanta por la mañana para darle comer en los trenes a su lama. Es diferente. Sé que no se te subió la fama, pero en frente mío la diferencia es abismal. Mi verbalidad es única. Esponsoreo y túnicas. El drama, películas. Yo muy diferente rompiendo cutículas y neuronas. Transmitiendo el emisor persona a persona. Yo no represento zonas. Represento dermis. Corazones se amontonan. Es diferente. No soy referente. Más bien, soy un ente abriendo mentes. De repente, me busca el omnipotente. Revoluciones para la gente. Pan y no hambre. Somos lo que somos, lo que hacemos. Para esto nací. Para esto nacemos. Es lo que logramos y lo que queremos. Dar amor. ¿Podemos? Cambio. Dentro lo tenemos y lo sabemos. Pero muy poco lo entendemos. Entonces vamos a hablar de una persona que se levanta a la mañana. No es el cóndor ni el viejo, es el cristian que a la cultura la ama. Yo soy un chico a las tres personalidades que tenés en su forma humana. Esta mierda te la hago para alinear mi prana. Mente, vos sos una plana. De repente, si yo soy consciente, no se me sube la fama. Se me sube una piña y se te caen los dientes. De repente, esto es batalla de rap. Pero no hay batalla, hay amistad. Y eso es lo que vale más. Y la mente. Improvisar, es suficiente. Pensar en la mente. O ponerte en el lugar del oponente. Y lo que va a pensar de repente. Yo estoy pensando en lo que quiero improvisar, no de las marcas. Yo sé que la vida te deja más marcas que la que pensás vos. Y te abarcas, juego como el Barça en el Big Box. Pero no es fútbol, es arte. Patadas marciales con la boca, los abre toda mi tropa. Sé la última, pero no la última copa, ni la última nota. Son siete y de lejos se notan. Yo rapeo como Tony Toca y por mi boca sale buena data. No jugar como idiota en el Dota. Seguir avance. Tengo un Parkinson, boludo. Otra vez. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 40 segundos para la plebe, ahora se la dan la bocha quien la mueve Existe el amor y el odio, lo bueno y lo malo, depende con cual te quedes Yo me alejé de la nieve, me acerqué al micro y ahora tengo poderes Y te lo muestro, hasta como un minero y con la lata te pintas 5 paredes Ese como es el instinto animal, si estoy en un laberinto mental Es donde no sanco, pero no es un circo elemental Para lo material está esa mierda, yo me fundo un porrito con filtro Mirándolo a la afuera como están re mal Están peleando por un puerto que nunca fue original Yo me busco lo mío y a mí me lo quieren dar Y no le doy la cara porque la cara nunca ponen por mí Entonces qué mierda me dan, no me dan ni un free No me dan ni para pagar un gift Para entrar a mis amigos a que tiren un free Entonces no me sirve, lo que les sirven es a ellos, no a mí Yo sé cómo es eso de la música, de la fama Mi manera no es pública, es de hora temprana Me levanté toda la semana, rapear con ganas Los trenes me esperan, me espera mi jabriana Me espera mi neri con una laza montana Y sé que me espera una buena persiana Pero la espera no se espera Pero vinimos de esperanza Por eso estos puntos se ven y nosotros rompemos la balanza El amor es lo que nos hace y nos alcanza Haga pelirico, estos quieren matanza Me entra el tron, el campeón, improvisación, el señor del don Pasín con don, semen lírico embarazando, ideas problemáticas Salen del ático, poéticos, se creen únicos Esperando el grito del público o el criterio del jurado Yo sé lo que es andar alcoholizado y drogado Abajo de puertas, anestesiado con la grita de las mechichas con la grita de las mechichas pero ¿sabes qué? hubo unos pares que me tendieron la mano y no fui macho sin techo por eso cada vez que me levanto y tengo la cuchara le digo provecho mi sano mecho y mi familia mecho por eso soy derecho un ser recto es correcto mi mente me trataron como un esteroleopitecus y soy un homo erectus ¡Oh! ¡Están llenando las críticas! ¡No se lleven a esta recta! Jurado y es la decisión Jurado a la cuenta de 5 4, 3, 2, 1... ¡Tengo una réplica! Cuatro entradas ¡Bot!¡Bot! ¡Bot! 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 En 3, 2, 1, tiempo! Os digo basta ya, malditos canallas, el amor no hallan, por una marca se callan y hacen lo que les dicen, por eso los verdaderos MC rompemos matices. Todos quieren batalla, todos quieren batanza, todos te acompañan al tranza, pero cuando uno cae en cana ninguno pone moneda pa' la fianza. Yo sé que se sobrevive con esperanza, pero no solo con eso, con voluntad, mérito y constancia. Por eso hay que tener cuidado a quien se le da la confianza, porque después no hay onza, no alcanza. Forma, pero no soy menso, por eso para mí soy repropenso. Yo sé a quien le doy mi confianza, se la doy a mi nombre y a mi apellido, que me conoce mi fría desde que estaba en la panza. A todo lo que tiene mi sangre tiene mi constancia, saben desde que era chico y desde que tenía arrogancia. Desde que era chico yo también tenía arrogancia y hasta a veces me creí mis propias falacias, pero el fal hacia mí apuntando y le dije basta, que con eso me basta. Con eso te basta, pero no te alcanza, todos quieren una estancia, Mendoza. Yo quiero una buena choza y una buena estancia para mi esposa. Con eso me alcanza, no quiero la esposa, porque eso no pagan la fianza como los tranza, poca cosa. Algunos quieren estancias y se matan porque están de ansias, buscan ganancias. La M, pero la nuestra de maestranza. La nuestra de maestranza, la mía de máster. Con ganar respeto a mí me alcanza, rescatate. Yo rapeo en el debate, esto es chocolate por la noticia. Y a mí me envicia matarte, rescatate la primicia. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Ballón! Jurado, a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1... ¡Pasa el cóndor! ¡Aplausos para el Santiki! Máximo respeto del ECR. ¡Escupirlo con el ECR!